Pasamos a Honduras. Juan Orlando Hernández asumirá por segunda vez la presidencia pese a las irregularidades en el proceso electoral que han llevado a la OEA a pedir que se celebren nuevas elecciones. Mientras tanto, el país sigue viviendo convulsionado por las protestas. Entre barricadas y bloqueos de calles en Tegucigalpa, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras proclamó al presidente Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones de 26 de noviembre, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. A nivel de presidente de la República, tenemos los resultados que ustedes pueden ver reflejados en la pantalla, donde tenemos para el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, un 42.95%. El exjefe de Estado e integrante de la alianza opositora, Manuel Zelaya, advirtió que no reconocerá el veredicto electoral. Desconocemos cualquier acto en que el mismo incurra por haberse constituido en un organismo criminal al servicio del fraude electoral organizado desde el gobierno de Juan Orlando Hernández. Los cuestionamientos de la oposición, liderada por el candidato Salvador Nasralla, fueron respaldados por la misión de observadores de la OEA que exhorta a las autoridades a convocar nuevas elecciones. La OEA considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas. La misión lamenta una vez más los incidentes de violencia ocurridos en las distintas fases del proceso electoral. Mientras tanto, los enfrentamientos entre los opositores y la policía continuaron en varios puntos del país. De otro lado, la hermana del presidente, Hilda Hernández, murió junto a otras cinco personas en un accidente aéreo. Luego que el helicóptero en el que viajaban se estrelló en la ciudad de Comayagua, al noroeste del país. La familia anunció que sus restos eran cremados. Bueno, la decisión y el anuncio del presidente que habría ganado las elecciones, eso no parece que va a calmar las aguas. Bueno, para empezar, él no debió ser candidato. La constitución lo prohibía expresamente y acá hemos tenido una situación en la cual primero él contribuye a cambiar la composición de la sala constitucional de la Corte Suprema y luego la sala constitucional de la Corte Suprema con esa nueva composición decide que los artículos que impiden la reelección en la constitución no le son aplicables. O sea, uno presumiría que en un tribunal constitucional lo que ve es si las normas inferiores, leyes, decretos, se atienen a lo que establece la constitución. No si la constitución es constitucional, valga la redundancia. Bueno, eso es lo que hicieron aquí. Desde ahí esto ya era problemático. Y ahora, claro, hay acusaciones de alteración de actas. Entonces, si vuelves a contar las actas, pero las actas fueron adulteradas, el recuento recoge el fraude. Ese es el tipo de, si es que hubo tal, ¿no? Pero lo que voy a ver es que ese es el tipo de problemas que hacen que la propia OEA diga, acá lo más justo sería una nueva elección.